Juan José, un placer, un honor inmenso estar hablando con vos. Igualmente. Y quería arrancar, dado los tiempos que corren, por una frase que dijiste el año pasado, que recién atrás de cámara la charlábamos un poco, que viene al pelo para el contexto que estamos viviendo hace un año y medio, que es esto de la desobediencia civil como uno de los pilares o valores fundamentales en lo que es la vida democrática. Sí. Acá escandalizo. Es una expresión que no es mía, viene del siglo XVIII, de la corriente liberal. Escandalizó. Hasta hubo periodistas que pidieron que me juzgara, que como ningún juez todavía me había hecho un juicio, creían que fuera preso. Y después el gobierno, con Tino, un Tino que rara vez tiene, dijo no, déjenlo pasar. Hoy se usa, hoy se usa bastante. Algunos lo usan. Ahora, ¿qué pasó con tanta gente joven que deberían tener un espíritu más revolucionario, más contestatario, más desobediente, justamente, y hoy se han, parece que quieren ser parte de un status quo, llamando casi a la obediencia de un líder, de un partido, arrodillándose, ¿no? Sí, 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 la juventud generista. Claro. ¿Sentís que de alguna forma la izquierda progresista se ha traicionado a sí misma respecto de su historia? Es que la izquierda argentina tiene una historia bastante negra. No es para rescatarla de ninguna manera. Imagínense que en una época, cuando yo era muy joven, la mitad de la izquierda estaba a favor de la Unión Soviética, la izquierda oficial. La otra amistad estaba a favor de China. Es decir, ¿qué se les puede pedir? Democracia, amor por la libertad, nada. Es una historia muy siniestra. Y vos has sido uno de los primeros en manifestarte, por ejemplo, en contra de regímenes como el cubano. Sí, acá fui el primero. Escandalizó. Y me demonizaron por muchos años. Me demonizaron directamente, como que yo era un derechista, un reaccionario, un fascista. Sí, 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 sí. Yo fui el primero. Y yo quise... Un famoso escenógrafo argentino, que ahora no me acuerdo cómo se llama, muy famoso. Me invitó... Que era en esa época amigo de los... Amigo de Fidel Castro. Me invitó a formar parte, por su cuenta, sin consultar con nadie. Me invita a formar parte de una comisión de... de... Casa de las Américas, que hacía concursos literarios. Sí. A formar parte del jurado. Y yo le dije, sí, para... para conocer, ¿no? ¿Qué mejor me venía que conocer ese lugar de primera mano? Bueno. Y pasó el tiempo y no me llamaban nunca. Y yo un día lo llamo a... a este hombre. Y... le pregunto por qué. No me dieron la visa. Claro. Me negaron la visa. Ahora, fundamentalmente, y yo descubrí muy tempranamente dos libros fundamentales que ahora el nombre del autor no me acuerdo. uno sobre el sistema y otro sobre la parte exclusivamente económica. Era un economista y dijo que la política del Che Guevara como ministro había sido un desastre total. Cuando todo el mundo creía que era una revolución agraria, ¿no? Y lo escribí en un libro que se llamaba Tercer Mundo, Mito Burgués. Que se publicó también en Italia. En Argentina y en Italia. El escándalo. Y le dijo un capítulo a Cuba. Le dijo un capítulo entero a Cuba. El escándalo que produjo entre la izquierda, la derecha ni me le dio. Pero entre la izquierda, el escándalo que produjo fue increíble. Y toda la izquierda argentina directamente me cerró las puertas. Por mucho tiempo. Y ahí volvemos a lo que decías sobre no parecen saber nada o entender nada de libertad. Sí. Yo ponía datos concretos. Hablaba de los campos de concentración UMAP. Fue terrible. Después las cosas se dieron vuelta y hay mucha gente. Todavía quedan castristas. Todavía quedan. Lamentablemente todavía. Pero es la educación de la izquierda. La izquierda ha sido autoritaria. No Mars. Mars no se puede... Mars hubiera sido anticastrista. Seguramente. Pero la izquierda, que no es marxista, sino es estalinista. Yo hablo del estalinismo. No hablo del marxismo. Es estalinista. El estalinismo ha sido siempre de raigambre autoritaria. Y mencionando al Che Guevara, me llevas a una pregunta inevitable. Sos y has sido un referente máximo respecto de la lucha por los derechos civiles de los homosexuales. Sí. Y hoy tenemos una izquierda que reivindica banderas que en realidad han asesinado a las personas por su condición sexual, por ser disidentes, etc. Y una de esas banderas es el esténcil en una remera o en una bandera, valga la redundancia, del Che Guevara, justamente. Cuando se trataba en el Congreso la ley por el matrimonio civil de homosexuales, yo fui a curiosear a Plaza Congreso. Se estaba tratando en el Congreso. Fui a curiosear a ver qué había. Estaba llena la plaza. Y había un joven que levantaba un gran cartel con el rostro del Che Guevara. Y yo le digo, pero decime, vos sabés quién fue el Che Guevara. El Che Guevara fue el más grande homófobo que hubo en América Latina. Creó junto a Fidel Castro, pero la idea fue de él más que de Fidel. Creó la idea del campo de concentración para homosexuales y drogadictos. Yo recuerdo, esta es una frase, es una frase esta que les podríamos recordar a los izquierdistas, que el castrismo decía, corregime si me equivoco, que el homosexual no entraba en el ideal de hombre nuevo. ¿No? Sí, sí, sí. Es demencial. Había frases muy peyorativas como la revolución no necesita peluqueros o estos mismos campos de concentración que tenían este lema de que el trabajo los haría hombres. Sí, sí, sí. Bueno, y lo mismo pasó en la Argentina con los montoneros. Claro. Los montoneros llegaron a fusilar a homosexuales del grupo de ellos. ¿Y con qué crees que tiene que ver? O sea, ¿por una ignorancia, por una fe ciega, por un comportamiento religioso, doctrinario? Yo creo que es religioso. Hay una mentalidad religiosa, sin decirlo. Claro. Por supuesto. Y sin saberlo. Claro. Una mentalidad cristiana, la tradición cristiana, la horrible tradición cristiana que ha tenido todo Occidente. Y ahí yo creo que... Ahora, después, cuando Fidel, que era mucho más astuto y más político que el Che, el Che era un romántico que inventaba cosas, un loco total. Y Fidel Castro no era más... más político. Claro. En el sentido de que tenemos la palabra. Y cuando vio que caía muy mal y que se habían hecho los intelectuales que habían sido todos castristas, absolutamente todos, se habían dado vuelta muchos por eso. El UMAP influyó mucho en la ruptura de los intelectuales del castrismo. y cuando Fidel se dio cuenta de eso, Fidel, que las ideas, la ideología le importaba poco. Él lo que interesaba era quedar bien con... Entonces, lo que hizo es justificar, decir que no, que él era amigo de los homosexuales, que era respetuoso con los homosexuales y con el... y que si ellos habían hecho esa persecución era simplemente para oponerse a los cubanos que en su mayoría eran partidarios de la homosexualidad. Que simplemente fue eso. Y después, inmediatamente sacaron una película que yo vi y que no me acuerdo ¿cómo se llama? Fresa y chocolate. Fresa y chocolate. Fresa y chocolate. Que era relativamente ambigua, es decir, no a favor de la homosexualidad, pero respetuosa por la diferencia. Mire la canallada de... Y ya, bueno, el Che ya había muerto. Ahora, todo esto que estamos hablando son datos concretos que hoy en el siglo XXI son muy fáciles de encontrar en cualquier... Hay una película muy buena hecha por un cubano. Sí. Un director de... Un fotógrafo cubano que se hizo famoso después en Hollywood y demás. Que se llamaba... ¿Vos la viste? Conducta impropia. Conducta impropia. Y la hizo Néstor Almendro. Almendro. Un gran fotógrafo. Después se convirtió en un fotógrafo mundial. Y esa película se dio y ahí se mostraba. Aparecían todos los prisioneros que estaban liberados por el Marielito y demás. Y ahora ni se habla ni se toca ese tema. Claro. Pero digo, todo esto son datos concretos. ¿Por qué crees que a tantos intelectuales o supuestos intelectuales les cuesta reconocer a diferencia tuya los errores de Rafales que ha tenido la izquierda y cómo se ha como bien vos decís inclinado por la conducta estalinista más que filosófica? ¿No? Sí. ¿Por qué pasa que casi ningún intelectual casi ningún artista se anima a cuestionar esto a denunciarlo a exponerlo y vos sos uno de los pocos digamos? Sí. Ahora menos en los últimos años. Menos. En los los 70 hasta yo diría que hasta los 80 hasta hasta fines del siglo XIX del siglo XX es difícil desprenderse de una religión a la que hace en la que se ha creído toda la vida porque es demostrar el error la estupidez y la gente no prefiere olvidar eso hoy hay todavía muchos sí claro demasiados o sea religión es la palabra clave para definir totalmente es un comportamiento dogmático dogmático sectario casi religión sectario es muy difícil luchar contra ese sentimiento religioso muy difícil porque no piensan y notas que hay digamos hay una clase política que se alimenta de esto quizás apelando en sus discursos a la emocionalidad más que a la racionalidad sí sobre todo el caso del Che el Che es una especie de santa yo escribí un libro sobre un libro que se llama Comediantes y Mártires que tomó tres que tomó tres ídolos de de América Latina sobre todo de la Argentina un libro que fue publicado después en España y trato a Eva Perón que es un mito también ahora no tanto pero fue era la santa hasta se le pidió al papa que la canonizara la canonizara sí bueno una cosa y hoy todavía hay sobre todo entre las mujeres pero entre los varones también Eva Perón tomaba Maradona que es increíble el el más fanático el fanatismo más grande es el de Maradona a mí no me han increpado en la calle tantas veces por por el Cheo por Evita que por Maradona increíble sí sí es increíble y el otro es Carlos Gardel que es el más inofensivo de todos claro pero que además ya pasó pero Gardel también Gardel después de muerto en vida en vida era un cantante y nada más bueno y ahí está y ahí ahí digo todo lo lo fundamental de del Che Guevara lo desenmascaro totalmente y hablando de de Eva como mito ¿no? en los últimos años se ha visto como en esta supuesta lucha por los derechos de de las mujeres como puede ser el aborto el género y estas nuevas cosas medio raras que hay respecto del género se ha tratado de usar la imagen de Eva Perón como si ella hubiera sido una gran o como si fuera hoy una gran defensora del aborto se la ha pintado con un pañuelo verde se la han tatuado con un pañuelo verde cuando en realidad una mentira una gran mentira hay un capítulo entero de la razón de vivir contra las feministas sí exactamente ella era una feminista ella decía que ella estaba en una causa dirigida por un varón y que las mujeres debían dedicarse a ayudar a los varones pero que el verdadero lugar de las mujeres era el hogar la familia los niños todo eso es espantoso hay pasajes que son terribles acá se obedece a Perón y nada más y nada más incluso para las abortistas hay pasajes que hablan sobre sobre el vientre como la cuna de la vida pero lo que te quería preguntar es como hablábamos recién del colectivo homosexual transexual levantando las banderas del Che Guevara ¿notás lo mismo en el colectivo feminista hoy respondiendo a intereses políticos de personajes que quizás no tienen una trayectoria verdaderamente feminista? kirchnerismo y a los homosexuales igual la mayoría son kirchneristas hay hasta un documental los putos peronistas donde aparece Cristina Kirchner abrazándose con el director del presidente de la asociación y volvemos al comportamiento dogmático ¿no? la creencia por razones políticas simplemente porque no creo que tampoco a ellos les interese ni sepan mucho lo que es es lo mismo que el divorcio cuando cuando Perón se pelea con la iglesia después de haber impuesto todos los dogmas de la iglesia señalza laica etc cuando se pelea que le ve malos templos todo después pero hay muchos entre otros yo creí que estaba a favor de que desapareciera todo el catolicismo yo estaba a favor creía en la sinceridad de Perón una ingenuidad mía fue cuando vuelve Perón de España donde había tenido gran relación con los franquistas que eran ultra católicos cuando vuelve Perón no volvió a poner la enseñanza laica duró los meses de lucha de Perón contra la iglesia cuando él se fue por supuesto los militares volvieron la enseñanza religiosa y él no volvió a poner nunca yo que viví fui a la escuela primaria y secundaria bajo Perón tenía enseñanza religiosa era una escuela laica completamente una escuela prestigiosa como el Mariano Acosta tenía enseñanza religiosa para trasladarnos un poco a la actualidad crees que en algún punto debido a todas las restricciones y nuestros derechos que han sido cercenados tremendamente más que nada el año pasado crees que hay un sector de la sociedad que empezó a comprender el valor de la libertad de la que tanto hablamos a veces si pero todavía lamentablemente minoritario si hay un crecimiento muy grande del libertarismo pero todavía muy grande y crees que puede tener que ver ese crecimiento con la gente habiendo visto como sus libertades fueron violadas no porque las libertades son violadas desde desde la edad media y nunca nadie era un espectáculo la quema de herejes era un espectáculo público donde iba iban las familias se sentaban como si fuera el teatro no si si no no eso es una cuestión las culturas son muy difíciles de destruir va difícil que destruir un un mero partido o otras otras cosas es difícil y sobre sobre todo cuando las culturas tienen una base religiosa ahí es muy difícil que la vemos hasta en hasta en los grupos ateros el comportamiento religioso si y con que crees que puede tener que ver el auge nuevo de las ideas liberales libertarias primero primero el movimiento de confusión total de las políticas los partidos políticos están en total decadencia en el mundo en el mundo la argentina no se diferencia entonces surge todo acá la argentina el anarquismo tuvo bastante auge hasta el año 30 bastante auge yo me acuerdo que salía el periódico la protesta que era un periódico anarquista salía y se vendía en los kioscos abiertamente acá la la persecución política empieza con Perón antes no había persecución tanta persecución política claro llevaban preso algún algún crimen por algún asesinato del ala violenta de los anarquistas sí los llevaban presos pero incluso al joven al chico este que llevaron presos tanto tiempo porque había matado a Ramón Falcón que fue el máximo lo libertaron lo dejaron libre se fue a vivir a México lo dejaron libre había un diario como crítica el diario bueno el diario el diario anarquista salía todos los días se vendía abiertamente había mucha más libertad con los conservadores que con con los peronistas porque no tenían esa base fascista del peronismo este eran liberales de derecha entonces había mucha había mucha libertad estaba el eso y estaba este los libros anarquistas estaba muchos intelectuales anarquistas muchos intelectuales que hoy se olvidan hoy se olvidan pero había muchos intelectuales ahora el anarquismo estaba dividido en dos en dos sectores muy distintos el anarquismo democrático y el anarquismo terrorista claro el que le ha permitido el anarquismo no terrorista por ejemplo el anarquismo de Di Giovanni eso el anarquismo no violento es reivindicado por los fue reivindicado por los montoneros pero yo yo siempre digo que hubiera sido anarquista democrático en aquellos años porque reivindicaban cosas que nunca habían reivindicado ni los socialistas ni los comunistas ningún partido por ejemplo las libertades sexuales ellos directamente estaban abiertos contra la libertad sexual estaban en contra del matrimonio estaban a favor de de los homosexuales del aborto ni digamos cosas que los socialistas no admitían claro y hay libros incluso anarquistas de esa época lamentablemente los artistas actuales son un poco más precavidos y no tocan esos temas claro es un error y en tu línea de pensamiento pienso en intelectuales no solo de acá como como Borges que se consideraba un anarquista también sino incluso como Lec Tolstoy que formó su propia comunidad y se fue a vivir ahí de una forma anárquica pero con este sentido del anarquismo de no necesito que me gobiernen más no desair a poner bombas ¿no? sí más un anarquismo más este más bueno no más no violento claro yo no estoy con la violencia total y a los jóvenes capaz que se identifican con cierto anarquismo no violento con cierto nivel de libertarismo o liberalismo incluso liberales clásicos liberales de izquierda liberales de derecha bueno yo estoy me defino últimamente como liberal de izquierda claro sí sí yo me defino como liberal de izquierda y tengo un grupo pequeño muy pequeño de amigos y que tendemos a crear un grupo político más amplio reivindicamos a todos los liberales de izquierda desde desde el que dijo desde el justamente desde el que dijo libertad lo que yo el título de mi libro mío es sacado de un liberal no lo inventé yo como la gente la gente ni conoce ni sabe y todos Stuart Mill era un liberal de izquierda Stuart Mill siglo XVIII estaba a favor de la de la libertad de la mujer estaba a favor del aborto de la libertad sexual todo eso bueno eso es lo que estoy yo con los de la izquierda tradicional no se puede estar claro no no y qué consejo podrías darle a los jóvenes que se están convirtiendo en activistas que están defendiendo ciertas ideas vinculadas con la libertad primero que no caigan en la violencia la violencia no es la violencia solamente es admisible frente a una dictadura una guerra donde uno de los contendientes es un autoritario absoluto un tirano como Hitler ahí solamente yo justifico la violencia o la violencia por defensa propia lógico no pero después no creo creo en la difusión permanente de la idea de libertad pero una cultura la Argentina no tiene cultura liberal ni siquiera democrática lamentablemente hemos pasado la mayor parte de nuestra historia bajo dictaduras algunas terribles muy poco muy poco es decir que una cultura es difícil de erradicar hace falta muchos años varios años de gobiernos democráticos avanzados no la democracia que hubo en los pocos muy breves expresiones democráticas como el caso de Alfonsín eran una mezcla de liberalismo y y de y de y de autoritarismo y conservadorismo así terminaron no hay un régimen realmente que reivindicó la libertad y la igualdad en su forma más consecuente no lo hubo uno apoya a algún gobierno más que porque lo que va se acerca no hay más remedio lógico lógico bueno entonces activismo no violento y siempre en busca de la libertad sí exacto me vas a firmar después este como no este ejemplar y Cristina se hizo se dicen que influyó en la madre para que le pusiera Cristina por la reina Cristina porque siempre siempre pensó que iba a ser algo así como una reina la letra de un hombre de 70 de 90 años o de un médico con un común afecto por la libertad bueno muchas gracias yo te preguntaba hace un rato si pensabas que quizás la pérdida de libertades hizo que mucha gente comprendiera el valor de la misma y eso me lleva a preguntarte por tu opinión respecto de Alberto Fernández o como le digo yo Alberto Fernández de Kirchner no es una cosa ya desaparecida no hablemos de Alberto ya está ya está ya se acabó ya se acabó y la actualidad política argentina como la ves mal mal peor va a ser mal mal para peor mal para peor yo no creo que haya es decir no hago nunca pronósticos en cosas como la política que no es una ciencia a pesar de todo no es una ciencia y que por lo tanto este es imposible hacer pronósticos muy exactos uno está a favor de algo aunque yo hay una frase de un escritor que yo no no admiro porque es comunista que es Antonio Gramsci que decía creo en la en la en el triunfo de nuestras ideas pero racionalmente no creo como afecto yo no creo que pueda haber menos a mi edad pero lo mismo incluso por muchos años yo no creo que pueda haber un triunfo de un gobierno basado en la libertad por muchos años porque acá hay una cultura autoritaria muy arraigada desde el nacimiento y que viene además desde el origen español y demás es muy difícil y el argentino no obstante lo cual hay que seguir luchando por eso total totalmente el argentino es un poco fascista ¿no? se ha visto en las denuncias hasta por fiestas en este último tiempo ¿no? sí 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 es muy a veces hay fascistas sin saberlo claro claro en los gobiernos democráticos en los partidos democráticos sí hay muchos que tienen pensamientos fascistas sin sin saberlo sin creer sin creer que son fascistas bueno en los últimos en los últimos meses han han confeccionado una lista negra de personas influyentes de personas conservadoras de personas liberales básicamente de disidentes del gobierno y lo han hecho abiertamente casi jactándose de la lista negra como si fuera un trabajo periodístico y nos llaman fascistas a los liberales pero es fabuloso porque realmente no se dan cuenta de los actos fascistas que cometen y ahora esta nueva camada esos últimos nombramientos que ha habido Aníbal Fernández por ejemplo Mansur son fascistas totales es curioso ahí vemos una contradicción de este gobierno cuando Aníbal Fernández agarra el ministerio de llamémosle de sensación de seguridad diciendo que no tiene que volver a pasar lo que pasó con Santiago Maldonado el chico este que se ahogó mientras que la jefatura de gabinete la agarra Mansur que es el responsable de la desaparición forzosa de Luis Espinosa quien violó la cuarentena y cuando hicieron la autopsia no se había ahogado apareció con una bala de la policía de Tucumán volvemos al comportamiento dogmático a la fe y a lo que la gente prefiere creer los asesinatos policiales en las provincias no en la capital que está más visible pero en las provincias es terrible Tucumán Formosa ahí ya estamos casi casi en algo muy parecido Venezuela y si llegara a la ganar pero que no ocurra en las próximas elecciones esto se convierte en una dictadura ya tiene los tintes totalitarios de los que hablabas totalitarios no me cabe la menor duda no creo tengo la esperanza estoy seguro de que una libertad como la que a mí me gusta no la voy a ver pero tampoco creo que un totalitarismo en la Argentina inmediata no es realizable creo Dios te oiga y bueno ¿cuál crees como como activista histórico que debería ser la reacción popular ante el avasallamiento de derechos esto que hablábamos esto que pasa en Formosa esto que ha pasado en Tucumán esto que pasa a nivel nacional son actos de desobediencia civil la desobediencia civil es fundamental y se está extendiendo son cosas que no se veían antes la gente que sale a la calle los grandes manifestaciones más grandes movimientos de masas para aspectos que no no son el el aumento de sueldo o algo por el estilo que son realmente este los ataques contra la libertad total total no eso es lo único que me me brinda algo algo de esperanza de que el país está cambiando está cambiando en cierto modo yo lo veo Juan José yo veo veo un pequeño cambio un pequeño cambio de a poquito de a poquito no lo veremos nosotros pero las generaciones venideras quizás ojalá y bueno me llevo más que nada el el activismo no violento y la desobediencia civil como como valor y principio fundamental así que bueno agradecerte un montón este espacio esta charla y esperar a que mucha gente la vea para llevarse todo todo este conocimiento y estas ideas que hemos charlado bueno Juan José muchas gracias un placer enorme siento no haber estado demasiado lucio no no porque anoche me dormimos no no estuviste impecable estuviste impecable un placer no no